Como todos saben, la semana pasada o días anteriores firmamos el convenio con el gobierno de la provincia con el 15% adicional que nos manda en la coparticipación para hacer una obra de asfalto que en este caso van a ser 16 cuadras de hormigón porque se priorizó la parte periférica y de paso favorecer el ingreso a las distintas industrias. El ingreso de tránsito pesado, así que para nosotros es una obra que nos viene muy bien porque favorecemos a los vecinos de la periferia y a las industrias que están trabajando hoy muy bien en nuestra localidad. En la empresa papelera del Plata salen 20 camiones por día, o sea, si salen 20, entran 20 camiones por día. Y es una empresa que está en franco crecimiento que en los próximos años se va a duplicar o triplicar el movimiento que tienen actualmente. O sea, tenemos que ir preparando el pueblo para el futuro. Intendente, las remodelaciones en la plaza, ¿cómo están las obras? No, la obra de la plaza ya estamos en la parte final, nos está deteriorando un poco, nos está complicando un poco el desarrollo de la obra, el tiempo. Mucha lluvia en esta época, pero bueno, se va haciendo como estaba previsto. Vamos a demorar un poquito más de la cuenta, pero prefiero que se demore y que quede bien como tiene que ser. ¿En próximos días tienen la presencia de autoridades de la provincia? El día viernes nos va a visitar el señor Vicegobernador y el Ministro de Industria. Se van a visitar varias de las industrias que tenemos en la localidad, por suerte vienen a visitarlos, porque parte de las industrias que se van a visitar están haciendo nuevas inversiones, una proyección a futuro importantísima, generando nuevos puestos de trabajo, que hoy en día, dada la situación económica, no es poca cosa. Por suerte de eso nos daremos en la noche.